Una carta dirigida al Papa Francisco, que contenía tres balas y un mensaje, fue interceptada este lunes en una oficina postal de Milan, al norte de Italia, según ha informado el diario italiano Corrier della Sera. Los carabineros de Milan fueron los encargados de interceptar la misiva dirigida al pontífice en el centro de la clasificación postal de Pestiera Borromeo, e inmediatamente abrieron una investigación bajo la autorización de la fiscal adjunta de Milan, Alessandra Cerretti. Según el diario italiano, la carta contiene tres balas de calibre de 9 milímetros y un mensaje relativo al último caso de las operaciones financieras en el Vaticano, sobre el que hace algunos días se abrió un juicio contra varias personas y el cardenal defenestrado por Francisco Angelo Besiu. La agencia Adcronos informó que la carta fue enviada desde Francia y el destinatario estaba escrito con bolígrafo, pero apenas legible, aunque se podía identificar. Papa, Ciudad del Vaticano, Piazza S, Pietro en Roma Piazza S, Pietro en Roma Piazza S, Pietro en Roma